Bueno chicos, bienvenidos a Canal M. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de esto que se llama Destino San Javier. ¿Qué nos pueden contar? Uf, ¿por dónde empezar? La verdad que el destino de alguna forma nos puso... Nosotros somos familia. Tanto Bruno como Paola son hermanos. Yo soy primo hermano de ellos. Y el destino de alguna forma nos puso juntos sobre el escenario a través de la carrera de nuestros padres, a través de casi 40 años de trayectoria. Y bueno, hoy haciéndole honor, homenaje, y de a poquito empezando a forjar ya nuestro propio camino. La verdad, siempre muy muy bien recibido en todo el territorio uruguayo donde estuvimos. Estuvimos en Andresito, estuvimos en Minas, cerrando la temporada el año pasado. ¿El año pasado? El año pasado. El año pasado. Así que muy muy agradecidos, muy contentos. Y bueno, reencontrándonos de alguna forma, ahora desde una manera distinta, teniendo la oportunidad de hablar, de conversar y de contar la historia. Bien. ¿Cómo surge esto? ¿Cuándo fue que dijeron vamos a seguir con esto de nuestros padres? ¿Y cómo fue cuando lo comentaron entre los tres, no? La idea. ¿Qué linda pregunta? Bueno, Destino San Javier surge, bueno, a raíz de las tantas canciones que tenían nuestros padres con el trío San Javier, vivimos la necesidad de no dejar las huérfanas. Por decirlo de alguna manera, nosotros veíamos el éxito de otros grupos con las canciones de nuestros padres, nos mirábamos y decíamos, ¿qué está pasando? Nos poníamos celosos un poco, y decíamos, no puede ser. Entonces nos sentimos como autorizados de alguna manera, por la herencia de esas canciones, a cantarlas nosotros. Y bueno, es ahí donde iniciamos una carrera junto con Paolo y con Franco, que nos ha dado muchísimas satisfacciones, más de los que creíamos, porque a partir del año 2015, donde estuvimos juntos los tres, nos han nombrado revelación en un montón de festivales allí en Argentina, y hemos comenzado una carrera muy, muy, pero muy linda. ¿Cómo fue la evolución del público también en ese primer momento? Fue algo muy lindo. Nosotros todo el tiempo nos fuimos sorprendiendo de lo que nos ibas pasando. Creemos que tenemos la oportunidad de cantarle a toda la familia entera, no solamente a la gente que añora al trío San Javier con las canciones de antes, sino también a las nuevas generaciones que se acercan a acompañar también a las generaciones anteriores. Y entonces se genera algo muy lindo, que es ver a toda la familia en el escenario, desde el escenario al público, ver a toda la familia y cómo se identifican con las canciones. Es algo que nosotros tenemos como un valor agregado en ese sentido y es algo que respetamos muchísimo. ¿Cuánto ha cambiado la reacción del público respecto a cuando ustedes han acompañado en casa a sus padres, a los shows, a los eventos, y lo que están recibiendo ahora? La reacción del público creo que no ha cambiado mucho. La mujer es de gritar, cosa que festejamos enormemente, porque es una forma muy linda de comunicarnos y de generar un ida y vuelta en el escenario. Lo que sí creo que ha cambiado enormemente, el tema obviamente de las redes sociales, que nuestros padres no tuvieron la oportunidad de disfrutarla. Entonces, ahora que tenemos, y creo que en ese sentido ellos hubieran envidiado mucho el hecho de esta conexión tan directa que hay hoy, con las fans, con la gente que te llama, que te pide un saludo. Y tratamos de cumplir en la medida de lo posible y hace que la cotidianidad nuestra, o sea, el hecho de que ahora estamos conversando con vos, pero por otro lado también estamos subiendo fotos en nuestro Instagram, en Facebook, y donde cada espectáculo que hacemos se puede transmitir en vivo y hay cientos de videos y se puede ver en todo el país. La verdad que, bueno, en todo el país, en las redes sociales, en todo el mundo, creo que eso ha generado una conexión diferente, un poco más cercana. También habla de que uno como artista tiene que ser un poquitito más responsable, porque ya no es solamente artista en el momento en que se sube al escenario, como lo eran nuestros padres, que cuando se bajaban del escenario hacían cualquier cosa. Pero hoy hay que ser un poquitito más cuidadoso con eso, por las cosas que se dice, más que nada por las cosas, por las formas en que se dice. Claro, después te podés hacer un show en La Pampa y te lo están viendo en Mendoza, realmente. Entonces, eso está bueno. Sucede que todo se sabe. Las redes sociales, para ustedes juegan a favor, pero hay quienes creen que a veces juegan en contra, hay que tener ciertos cuidados. En ciertas ocasiones quizás puede jugar en contra un poco, que pierde un poco la mística del artista. Porque antes había eso de ver al artista intocable. Nosotros nos consideramos artistas solamente cuando estamos arriba del escenario interpretando canciones, pero después abajo somos personas comunes, normales, y tenemos un contacto muy directo con la gente. Pero también, en mi caso, yo por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con mostrar absolutamente todo lo que uno hace, qué plato va a comer, qué dónde va, qué lo que va. Me parece que hay un cierto grado de intimidad que todavía debe respetarse. A mí me encanta eso. Él pone, hoy el café me salió 85 pesos y el año pasado me salió... No, yo hay ciertas cosas que todavía prefiero conservar en parte de mi intimidad. Se ve ahí como función, ¿viste? Esto va a otro nivel, no es a nivel musical, va a nivel personal, pero... Pero en definitiva ayudan muchísimo las redes sociales y a nosotros nos ha ayudado a que la gente nos siga por todos lados. Ayuda mucho también a hacer producciones propias, donde uno se carga al hombro una producción y dice, bueno, voy a ir a terciudad y, bueno, se hace conocer de otra manera. ¿Qué es lo que funciona también de las canciones? Creo que lo que funciona es el hecho que todo el mundo se siente muy identificado con ellas, que a todo el mundo le pasa que en alguna etapa de la vida se ha sentido tocado por una de estas canciones que son simples, son claras, son directas. En un momento donde lo cotidiano empieza a perder valor, nosotros volvemos a reivindicar eso, ¿no? Lo simple, cantarle a la familia, cantarle... Y como decimos siempre, uno de los valores más difíciles que nosotros logramos conseguir es unir a toda la familia, donde una chica de 14, 15 o 12 años pueda compartir algo con su madre, pueda compartir algo con su abuela. Entonces esos valores son los que vamos de alguna forma trabajando y nos sentimos orgullosos de que así sea. Bien, porque recién justo detrás de cámara estábamos comentando con mis compañeros que decíamos, ¿todavía los cumpleaños de 15 sigue sonando 15 en primavera? Así decíamos, sí, ¿cómo a lo largo de los años y las generaciones las canciones siguen latentes? Sí, fue una sorpresa para nosotros, nos enteramos en este viaje. No, bueno, ya en el festival de Andresito, cuando cantamos 15 primavera, todo el mundo la filmaba, decimos, ¿qué está pasando acá? La conocen... Si bien sabíamos que son conocidas las canciones, no sabíamos que era tan real. O sea, que en toda la fiesta de 15, las niñas ponen esa canción, nos dijeron que es en el momento de la torta. Claro. Eso no pasa. En Argentina, sí, hay muchas que para ingresar al salón, en el interior de nuestro país, que eligen la canción de nuestros padres. Pero lo vemos aquí en Uruguay, es como más un rito, más como que... Acá es un clásico, a la hora de la torta, las quinceañeras suena esa canción. Y ya los que pasamos los 15 hace rato, nos estábamos tratando de acordarse ahora. Si ahora sigue pasando eso, y sí, realmente sí. Y ahora con la versión nuestra, de alguna forma, que eso también es muy lindo el homenaje, que muchas chicas nos dicen, bueno, yo entré con la versión de sus padres y ahora mi hija entró con la versión de ustedes. Claro, sigue el proceso. Sigue el proceso. Bueno, ¿qué se viene? Se viene el próximo disco, el segundo disco nuestro, que va a salir, imagino, como en octubre, aproximadamente, septiembre, octubre. Entonces, estamos preparando algo muy importante porque vamos a... Nuestro primer disco fue un disco de canciones clásicas del trío San Javier y fue un poco un homenaje. Y este segundo disco ya tiene una visión más propia y un carácter todavía más personal de Destino San Javier. Entonces, es como que estamos poco a poco marcando un camino importantísimo para nosotros, porque también hay canciones de nuestra autoría que van a estar reflejadas en este disco. Bueno, para cerrar, les puedo pedir entonces 15 primaveras, ¿sí? 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir